Como es costumbre, los eliminados del desafío siempre están en el matutino del día lunes del programa del canal Caracol. Sabemos que estos participantes llegan, son entrevistados, son de reviven su eliminación, los momentos que vivieron en la competencia. Y en esta oportunidad, por supuesto, Joyfer y Dixon, que fueron los recientes eliminados, estuvieron en el set de Día a Día. Dixon estuvo hablando acerca de su eliminación y le preguntaron acerca de qué era lo que había pasado. Esta comentó que ella eligió a Natalia porque pensó que era más buena que ella. Ella dijo que Natalia era muy impecable en las pistas, desatando nudos, esto y lo otro, pero que ella era más buena definiendo. Iba a haber uno y no, y que además de eso aprendió de que tiene que controlar la lengua porque es un aprendizaje de la vida. Así que Dixon comentó que tenía mucha frustración ese día, que ella no entendía que le oraba a Dios y que decía que ella había escogido a Natalia porque pensó que iba a ganarle y justamente estaba pasando todo lo contrario. Lo cierto es que Dixon parece que aprendió la lección y ella misma lo dijo, que de pronto por hablar bastante por la lengua, pues fue que perdió. ¿Qué opinan ustedes?